El predicador, cantante. Y cuando llegó, sentí eso en mi vida, que me hizo como... Es que tú me cambiaste y me diste el poder. El predicador, con amnesia de versículos. Bueno, vamos a ir con nuestras Biblias, vamos a ir a Hechos número 13. Hechos 13, versículo 12. Dice así. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. No, no es ese hermano, déjenme un segundo. Bueno, vamos a ir todos juntos a Ezequiel. Vamos a ir a Ezequiel 27, versículo 5. Que dice, de hallas del monte de cenir, te fabricaron todo. No, no, déjenme un segundo. Tampoco es esta. ¡Ezequiel! Bueno, vamos a ir a Juan 3, 16, porque de tal manera amo Dios al mundo, que yo soy un ejército para que todo aquel que pierda no se crea y tenga vida eterna. El predicador stripper te da esa fe para que pases por el mar. ¡Amén! Eso mismo, vamos, aplaudimos, aplaudimos. Porque es el momento de entender de que Él está ahí a tu lado. Donde tú estás, Él está ahí. Él está ahí y te cubre. Y te cubre con amor y con pasión. Él está ahí para darte esperanza de vida. ¡Amén! Es así como Dios hace las cosas. Él hace así las cosas. Y te llena, te busca, te agarra, y te levanta. Y te levanta y vas a donde tienes que ir. ¿Escuchaste? Es el momento para tu vida. ¿Escuchaste? Escuchaste que Él te quiere llevar. ¡Amén! Eso. El predicador, ingeniero de sonido. Con la ayuda de Dios abrió el mar rojo. Le damos un poquito de audio. Soy, 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 ¿ahí, hola, 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 ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Bajale, ahora bajale, bajale, ole, 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 ole. Fíjate si no puedes ser un poquito más de medios. Anda así, un poquito más de medios. La frecuencia está un poquito rara. Suerte del medio, 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 ahhh, hola, ole, ole, ole. Ahí comenzó en tocarle una pericha que está abajo, ahí, chiquitita. La que dice mid-low. Esa, 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 la frecuencia media y baja es subirlo un poquito. Ahí haga, ole, 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 ah, 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 uh, uh, uh. El predicador a puro chiste. Tienes que vivir la vida con alegría y con amor. como esos amigos que se encuentran en la calle y le dice el otro, hey amigo, soy saludable y el otro le dice, ¿qué? ¿Come sano y todo eso? No, la gente me saluda y también es otro chiste que dice el otro amigo, se encuentra y le dice, hey amigo, ¿cómo tengo la nariz? Y el otro le dice, ¿común? ¿común? Sí, sí, como un tucán y también el otro que dice se encuentran las rocas y le dice una roca a la otra ¡Hey! La vida es dura, roca y también el otro chiste que dice, se encuentran las hormigas y le dice ¡Hey! Trabaja, vaga El predicador sediento Él quiere lo mejor para ti Él quiere que tú sigas adelante y no mires para atrás, ¿amén? ¡Sí! ¡Amén! Vamos a ir ahora a Jeremías 20 hablamos ahí en Jeremías 20 que dice, vamos a leer todos juntos Jeremías 20 ¿Cómo que así? Dice Jeremías 20, 2 y azotó pasura el profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la conducta de la casa de Jehová ¡Zum! ¡Eh! ¿No? ¡Uh! Y ahí dice ¡Ya no te quiero ver así!